En el programa senior de la Universidad de Cantabria seguimos desarrollando nuestra actividad docente exactamente igual que en los demás programas de la universidad, grados y másteres, a través fundamentalmente del aula virtual. En este sentido no cabe más que expresar un profundo agradecimiento y un reconocimiento a la labor y al esfuerzo que está desarrollando tanto el profesorado como el alumnado. Desde el punto de vista del profesorado, la inmensa mayoría ha adaptado su docencia presencial al aula virtual, insertando los contenidos y otros materiales académicos para que el alumnado pueda seguir su proceso de aprendizaje con la menor pérdida posible. Además, se están también proponiendo pequeños trabajos, pequeñas tareas al alumnado para que su implicación sea más activa y además al mismo tiempo poder compensar y continuar con la evaluación continuada que normalmente realizamos a través de la docencia presencial. Desde este punto de vista, la respuesta del alumnado no puede ser mejor. Aparte de enviar puntualmente sus trabajos, nos están llegando una gran cantidad de mensajes, de agradecimiento y de reconocimiento a la labor del profesorado. Asimismo, pues reconociendo la utilidad que tiene el mantenimiento de este trabajo intelectual para sobrellevar las difíciles condiciones del confinamiento en el que estamos todos implicados. Este retorno, estos retornos suponen un estímulo fundamental y una extraordinaria gratificación para el profesorado y también, evidentemente, para el equipo de gestión del programa. Eso no quiere decir que no haya algún pequeño problema, pero son los mismos problemas que puede tener el alumnado más joven, sobre todo de limitación del tiempo, de accesibilidad a las herramientas informáticas que en estos momentos todo el mundo tiene que compartir con el resto de los miembros de la familia. En este sentido, y para terminar, es absolutamente imprescindible decir que el desarrollo docente del programa Senior está siendo completamente satisfactorio, pese a lo cual, y esto también satisface mucho, buena parte de nuestro alumnado nos expresa sus intensos deseos de volver a las aulas lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.